Todos los niños cubanos, desde que yo tengo uso de razón, y desde antes de yo nacer, todos los niños conocen esta ciudad. ¿Por qué conocen esta ciudad? Y la respetan, porque aquí nació el libertador Máximo Gómez Baez. Uno de nuestros más grandes héroes de nuestras gestas libertarias. Por eso estamos esta noche aquí, con tanto gusto, siendo parte de esta celebración por el 250 aniversario de esta ciudad. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.